Hola, bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. ¡Disfruta mirando! Vea, el rico entregó a su hija al granjero del pueblo para que la educara. Pero al regresar por ella al cabo de un año, quedó en Sok al ver lo que había sucedido. Andrea observaba al hombre que corría hacia ella con cara de enfado y hacia la camioneta volcada, no precisamente con calma, sino más bien con un leve atisbo de satisfacción. Míralo ahí, corriendo, agitando los brazos, gritando algo. Seguro está maldecido, pensó. Bueno, se podía entender. Ella también habría maldecido si, al esquivar un jeep que se le venía encima, hubiera dado un par de vueltas con la camioneta. Corre, corre. ¿Y qué me vas a hacer? Sintiendo como el susto se desvanecía después de esos segundos de miedo, cuando se dio cuenta de que no podría girar el volante a tiempo y la colisión era inevitable, Andrea resopló y marcó un número. Su papá lo resolvería todo, como siempre. Le daría unos billetes al tipo y se calmaría. ¿Cuánto sería el daño? No importaba. Y si el tipo intentaba resistirse, los chicos de la seguridad de papá lo asustarían lo suficiente como para que se hicieran los pantalones. De todas formas, papá lo arreglaría todo, como siempre. Sí. Se escuchó la voz de su padre. Andrea, por si acaso, bloqueó las ventanas y puertas. Y, sintiéndose segura, dijo con voz caprichosa. Papi, estoy en problemas. ¿Por cuánto? Respondió el padre, con tono descontento, conocía bien a su hija. No es gran cosa. Tuve un encontronazo con un tipo en la carretera. Su camioneta volcó. Parece que había algún tipo de ganado. Pero, papá, ¿cómo iba a saberlo? Podrían ser ovejas, podrían ser cabras. De todos modos, ya están muertas. Andrea frunció los labios petulantes. Papá, date prisa. Él ya está junto al auto, me da miedo. Envía a alguien para resolverlo, ahora te enviaré la ubicación. Mientras el hombre se desesperaba con las ventanas polarizadas, ella se aseguró de que el coche estuviera bien cerrado desde dentro, puso música y se miró en el espejo. Parecía que su linda carita no había sufrido daños. Sería muy inoportuno, considerando lo que había invertido en ella. Pero el codo le dolía, se había golpeado cuando giró bruscamente el volante. ¿Y de dónde había salido ese idiota en la carretera? Con ese vehículo, ni siquiera debería salir del pueblo. Debería quedarse en su estiércol, pero no, decidió llevar a su sediondas ovejas a algún lugar. Así que no era su culpa. Bueno, estaba conduciendo a gran velocidad, sí, y había tomado un poco. ¿Y qué? Nunca había policías en esa carretera. Y si lo sabía, ¿quién en su sano juicio se acercaría a ella? Aún así, se sentía incómoda. Era aterrador sentarse así y ver cómo el hombre intentaba abrir el coche. Solo se sintió aliviada cuando, unos 40 minutos después, Andrea vio en el espejo retrovisor un coche familiar. Los guardaespaldas de papá inspiraban respeto y hasta miedo. Ellos se encargarían de esto. El coche se detuvo, ambos guardaespaldas salieron. Luego salió el que Andrea, de ninguna manera, esperaba ver aquí, aunque ella lo había llamado específicamente. ¿Papá vino personalmente? No podía quedarse en casa, Andrea se detuvo por si acaso, sin abrir la puerta. Afuera sucedió algo incomprensible. Nadie iba a golpear al hombre. Al contrario, la seguridad se mantuvo a un lado mientras el padre hablaba pacíficamente con el campesino. Solo cuando se abrazaron y se dieron la mano, Andrea casi sacó los ojos de las órbitas. ¿Qué está pasando allá en realidad? Finalmente, el padre se acercó y golpeó suavemente la ventana con los nudillos. Ábrela, le dijo Andrea. Por alguna razón, no le gustó el tono en que se lo dijeron. Cuando su padre hablaba así, incluso ella lo escuchaba. La chica abrió la puerta y con cuidado puso el pie en el suelo con un zapato de moda. Incluso se sentó al volante en zapatos de alta costura y, por supuesto, en tacones, considerándolo su estilo personal. Al salir del coche, Andrea miró a su alrededor. Su padre tenía un aspecto sombrío y malhumorado. Al lado estaba el hombre que había resultado ser más joven de lo que ella había pensado. Aparentemente, la barba la había confundido. Ahora se dio cuenta de que eran casi de la misma edad. Tal vez él era un poco mayor. De todos modos, se veía horrible en esa ropa y no le interesaba. Por si acaso, Andrea se acercó a su padre y se encontró detrás de él. Los guardaespaldas se mantenían a distancia y no intervenían. Papá, pero yo no soy culpable. Andrea decidió que la mejor defensa era el ataque. Y de todas formas, fue todo él. Podría haberse quitado más rápido de la carretera. Cállate. El padre la interrumpió tan bruscamente que ella cerró la boca y se quejó con desdén, golpeando sus largas pestañas maquilladas. Todo iba mal hoy y eso la estaba poniendo nerviosa. Nunca había visto a su padre, que normalmente perdonaba todo, tan enojado. Andrea, he soportado tus travesuras durante mucho tiempo, dijo lentamente su padre. Parece que demasiado tiempo. Te has convertido en un monstruo egoísta y eso es culpa mía. Pero los errores deben corregirse. Se volvió hacia el agricultor fruncido. Antonio, ¿en cuánto valoras el daño que se te ha causado? Andrea suspiró mentalmente aliviada. Si ahora se hablaba de dinero, todo seguiría como siempre. El granjero tomaría el dinero, ellos se irían a casa y olvidarían este malentendido. Solo tenía que aguantar, esperar hasta que su papá dejara de insistir. Unos trescientos mil, aproximadamente, respondió Antonio en voz baja, a quien su padre por alguna razón llamaba por su nombre. Eran mis mejores ovejas, iba a venderlas. Considera que las has vendido, dijo el padre mirando no a él, sino a Andrea. El costo lo cubrirá mi hija. ¿Qué? Andrea pensó que había malinterpretado. Papá, ¿estás bromeando? Parece que estoy bromeando. Preguntó el padre. Su expresión no dejaba lugar a dudas sobre su tono de broma. ¿Y cómo se supone que yo debo cubrirlo? Andrea se enderezó y miró enojada a su padre. ¿Con mi trabajo? ¿Es eso lo que propones, papá? El granjero frunció el ceño, los guardias a su espalda sonreían. Parecía que ese pago les convenía. Sí, ¿quién te necesita? Murmuró el granjero y escupió al suelo. Fue una afrenta. Nadie se permitía tratar así a Andrea. Hija, realmente me has decepcionado, el padre frunció el ceño. Si estás acostumbrada a resolver problemas de esta manera, entonces realmente me lavo las manos. Antonio se dirigió de nuevo al granjero, ya he decidido todo. Mi hija se quedará en tu granja como trabajadora hasta que pague toda la suma. ¿Esta? Como trabajadora. Ella no sabe hacer nada. Una rica consentida, eso es todo. Parecía que el granjero, como Andrea, esperaba que el oligarca estuviera bromeando. Y aprenderá, dijo el padre con firmeza. Pero ten en cuenta, si la tocas siquiera con un dedo, te lo haré pagar con toda severidad. ¿Tocarla? Ni loco. Antonio lanzó a Andrea una mirada de desdén. Bernardo, llévatela. Ya estoy sin ovejas, tendré que arreglar la furgoneta. ¿Por qué además tengo que tener este castigo? Cállate. Andrea no pudo contenerse y tiró del brazo de su padre. Papá, escucha, terminemos este circo. Sí, soy culpable, lo arreglaré. Dale el dinero y vámonos a casa. ¿Lo arreglarás? Los ojos del padre eran desagradables. Pues arreglalo. Claudio, súbete al coche, llevarás el jeep al garaje. Uno de los guardias, empujando a Andrea con el hombro, se metió en el asiento del conductor de su coche. El corazón de la obstinada chica dio un vuelco. La situación se estaba saliendo rápidamente de su control. Su papá claramente no estaba bromeando. Antonio había decidido lo mismo, ya que comenzó a protestar vehementemente. Sin embargo, sus protestas se detuvieron con un gesto de la mano. Antonio, te lo ruego mucho. El hombre canoso no parecía ahora el poderoso amo de la vida, era sólo un hombre cansado y experimentado. Deja que mi hija viva aquí, aprenda cómo ganarse la vida. Entiendo que soy culpable. Resultó que después de la muerte de su madre, malcrié a la niña, no le negué nada, le complací. Y así terminó todo. Hoy murieron las ovejas, agitó las manos, mañana podrían ser personas. Andrea necesita una buena lección. Tu padre estaría de acuerdo conmigo. Antonio guardó silencio, miró a Andrea, que los miraba fijamente, a ella y a su padre. Luego asintió sin decir una palabra. Está bien, por respeto a usted, tío Bernardo. Pero si ella causa problemas aquí, ¿qué haremos? Toma mi tarjeta. El padre le tendió un rectángulo brillante. Aquí están todos los contactos necesarios. Pero si llamas, significará mi derrota. Y no me gusta perder. ¿Me entiendes, hija? Andrea se estremeció. Nunca había visto a su padre así. Si decides escapar, no cuentes más con mi apoyo financiero en el futuro, continuó su padre. Bloquearé todas las tarjetas, te arreglarás sola. ¿Entendido? Veo que sí. Bueno, nos vemos cuando hayas trabajado lo debido. El padre se dio la vuelta y se dirigió hacia el coche. Ambos autos se dieron la vuelta y se alejaron hacia la ciudad. En el asiento trasero del jeep, Andrea dejó su bolso con documentos, móvil y tarjetas de crédito. Fue entonces cuando se dio cuenta de que realmente la había embarrado. Andrea lo siguió con la mirada, aún sin creer que esto estuviera ocurriendo realmente. En su interior, dos sentimientos luchaban, asombro y furia. ¿Cómo pudo su padre hacerle esto? Seguro que se retractaría y volvería, y entonces ella se vengaría en serio, le parecería poco a todo el mundo. Mientras tanto, podría desquitarse con este hombre, por cuya culpa todo había ocurrido. Andrea se volvió hacia el sombrío Antonio. Tonto campesino. Escarabajo de estiércol. Se acercó a él con los puños, pero se detuvo al instante, gimiendo, la mano de Antonio le selló la boca. Escucha, mala rica, dijo el granjero lentamente, mirándola como si fuera un insecto feo. A los como tú los odio. Son basura humana, peor que mendigos. Ellos al menos tienen algo de conciencia, y ustedes creen que todo se les permite porque nacieron de padres ricos? ¿Qué miras? Ve y alcanza, llora, papá perdonará. Pero creo que hablaba en serio. Ah, así que es así. Andrea se dio la vuelta en sus tacones, realmente preparándose para correr tras los autos por la carretera. Hubo un crujido, casi se cayó, y luego, con maldiciones, se inclinó sobre los zapatos dañados. El tacón se rompió completamente y sin esperanza. Dios ve todo, dijo Antonio. Anda descalza, eso es lo que mereces. Se dio la espalda a la estupefacta niña y se dirigió al furgón. Andrea oyó cómo se regañaba allí, lanzando todas las maldiciones posibles sobre su cabeza. A ella le preocupaban los problemas del granjero, pero los suyos propios le importaban mucho más. Pero caminar descalza no, de veras. Después de reflexionar, tomó la decisión. Oye, tú. Llamó ella al granjero. Él ni siquiera giró la cabeza, ocupado en sus quehaceres. Necesito zapatos y luego me iré. O llama un taxi para mí. Antonio escuchó y se volvió, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Te las arreglarás. La verdad es que necesito un trabajador. Así que vamos a la granja, allí conseguirás un par de botas. También trabajarás para pagarlas. De acuerdo. Vete al diablo. Respondió Andrea. Espera un momento. Aún me verás. Pero por ahora necesito descansar y pensar en un nuevo plan, decidió. Tú mismo me llevarás de vuelta a mi padre. En el fondo, aún esperaba que su padre se calmara rápidamente y perdonara a su hija traviesa, como siempre lo hacía. Vamos juntos. Yo detrás del tractor. Tú para cambiarte. Anunció Antonio. Necesitamos levantar la camioneta, procesar las ovejas para carne, miró con pesar los cuerpos blancos de las ovejas junto a la camioneta. ¿Y qué hice yo para enojar tanto a Dios como para que me mandara a ti? Murmuró entre dientes. Andrea guardó silencio, decidiendo que habría tiempo para desquitarse por todo de una vez. Lo que le había sucedido era tan desconcertante que decidió esperar. ¿Quién sabe qué podría pasar? Quizás su padre cambiaría de opinión y volvería por ella, y entonces no le parecería poco. El estrés que había pasado se le pasaría con un viaje a algún país exótico. Sí, y después podría recordarle cómo había sufrido en caso necesario. ¿Este tipo, por lo que parece, es hijo de su amigo? Entonces, cegaramente, se abstendrá de hacerle daño por respecto a la amistad militar. Su padre definitivamente tenía sus propias ideas sobre eso. Ya es hora de olvidar que apenas escapó de la muerte en algún lugar donde una persona normal no se metería. Y este tipo está orgulloso. Es una locura completa. Andrea tosió, recordando que se arrastraba con un zapato de tacón roto y no estaba a tiempo. Sin embargo, el granjero no pareció escucharla o fingió no hacerlo. Oye, tú. Lo llamó Andrea. No estoy a tiempo. El hombre ni siquiera frenó. Andrea silbó de indignación. Pero cuando se atrasó tanto que el granjero ya se había escondido entre los arbustos, lo dejó estar, se quitó los zapatos y lo siguió en medias. Sus pies comenzaron a doler de inmediato por las piedras y la hierba. Ayuda, ¿no ves? Andrea intentó por segunda vez llegar a la conciencia del descarado hombre. Esta vez se le escuchó, se volvió y evaluó la magnitud del desastre. ¿Qué ves ahora? Preguntó a la dama petrificada en medio del campo. No puedo caminar. Ella estaba muy enojada, pero no le convenía discutir en ese momento. Bueno, quédate aquí entonces, el granjero encogió los hombros. No te llevaré en brazos. Ni lo intentes. Gritó Andrea. El granjero entrecerró los ojos, la observó de pies a cabeza, se acercó y preguntó. Oye, amiga, ¿de verdad no te das cuenta de la situación? ¿Te faltan cerebros o qué? Andrea se quedó atónita, nunca antes nadie le había hablado así en su vida. Todos temían a su padre, quien con un gesto podía despedir a cualquiera que se atreviera a contradecir a su hija. Pero ahora no había nadie para despedir. Este hombre no se sometía a su padre. Además, se atrevió a decir que ella, Andrea Torres, hija de un oligarca y una de las novias más codiciadas del país, simplemente era una tonta. Te juro que si tan solo pudiera llamar. Comenzó ella con voz amenazante y se detuvo. No tenía teléfono, y este tipo probablemente no le prestaría el suyo para que ella pudiera quejarse de él. Los taxis no circulaban por los campos. Además, ni siquiera tenía idea de dónde había terminado. —¿Entiendes ahora? El despreciable hombre preguntó, sonriendo maliciosamente. —Tienes dos opciones, quedarte aquí y esperar a un mago o venir conmigo. —¿Qué eliges? Andrea gruñó. Pasar la noche en un campo limpio no le apetecía, así que solo le quedaba seguir a este tipo. Después de pensarlo, murmuró entre dientes. —Iré contigo. —Pero simplemente no puedo. —¿No lo ves? El granjero se encogió de hombros con burla. —No veo por qué. —Parece que tienes piernas. —¿Cuál es el problema? Andrea casi le dio un puntapié en la cara con el zapato roto. Él la miró, resopló, levantó el otro zapato y con decisión rompió el segundo tacón. —Toma, no hace falta que me lo agradezcas, dijo con una expresión triunfante. Andrea ni siquiera pensó en agradecerle. Por el contrario, esperaba poder reparar sus zapatos favoritos de alguna manera. Y ahora tenía dos patéticas zapatillas de ballet sin ni siquiera una insinuación de tacones. Mentalmente deseó que el granjero se cayera al suelo, arrancó el zapato de sus manos, se lo puso y se dio cuenta de que ahora definitivamente podía caminar. Aunque no estaba acostumbrada a andar sin tacones, la suela era incómoda. Pero eso era mejor que rasgar las medias italianas con piedras pequeñas. El granjero, decidiendo que no debía esperar agradecimientos, continuó su camino. Andrea lo siguió. El alcohol se evaporó de su cabeza y ahora la autocompasión luchaba contra la ira. Esto simplemente no puede ser. ¿Qué le pasó al padre suave y amoroso que cumplía gustosamente todos los caprichos de su hija? ¿Cómo pudo abandonar a su única hija a merced del destino? ¿Y a alguien desconocido? ¿Piensa, el hijo de un amigo? No es el amigo en sí. ¿Quién sabe quién es? ¿Y si es un maniático? Una persona normal no se sentaría en un pueblo hasta el cuello en barro y estiércol, criando ganado para venderlo. No parecía un vaquero como los que veía en las películas, estaba vestido de forma horrible. Sí, Andrea, parece que te metiste en un lío. El granjero avanzaba sin mirar atrás y Andrea tuvo que acelerar el paso. Pronto el campo terminó y aparecieron algunos edificios cercados por una cerca baja. Se veían hileras de plantas verdes, se escuchaban mugidos y válidos. Así que todavía le quedaba algo de ganado al desdichado. Andrea se enojó. Y papá también es bueno. Daría dinero, regañaría y todo estaría bien. ¿Cómo pudo hacerlo? Mientras tanto, el granjero pasó por la puerta, se volvió y esperó a que Andrea, con una expresión independiente, se acercara a él. La examinó en silencio, escupió y se dirigió a la casa, dejándola parada en la puerta. Mientras Andrea miraba a su alrededor sin saber qué hacer, él regresó y arrojó un paquete a sus pies, del cual cayeron unas viejas zapatillas desgastadas. Cámbiate, le ordenó. Mientras voy por el camión, ponte presentable. Ayuda a procesar las ovejas perdidas. Sin esperar respuesta, encendió el tractor y se fue. Andrea pateó con desesperación la punta de su zapato irreparable, se inquinó, recogió una camiseta grande con dos dedos y la olió con disgusto. Sus temores resultaron infundados. Aunque usada, la ropa estaba limpia. Las zapatillas también parecían bastante cómodas. Después de dudarlo un poco, Andrea se las cambió sin tocar la ropa. No más de esto. Mientras ese idiota no esté cerca, puede echar un vistazo y tomar un bocado. Sí, justo en este momento sintió que estaba hambrienta de nervios. Andrea fue directo a la casa, subió los escalones del porche, abrió la puerta y miró a su alrededor. No está mal para un campesino. Sus conocidos grandes pagos serían para vivir en una cabaña decorada al estilo del país. Todos los muebles eran de madera y la tecnología era nueva en todas partes. ¿Resulta que criar ovejas es un negocio rentable? Andrea abrió la puerta del refrigerador, miró detenidamente los alimentos. Hizo un par de sándwiches con jamón, tomate, verduras, queso, se sirvió leche y buscó alcohol. No habría daño en aliviar el estrés. Sin embargo, no encontró nada más fuerte que la leche en el refrigerador. Y ella, suspirando, comenzó a comer. Cuando terminó de merendar, Andrea decidió que estaba cansada y se tumbó en la cama con zapatillas. Aparentemente, se quedó dormida, porque el granjero logró regresar. ¿Así que, qué? Preguntó, examinando a la chica tendida en su cama y los restos de la fiesta en la mesa. ¿No deberías haber pedido permiso? No necesitabas preocuparte, Andrea bostezó directamente en su cara y se estiró. En el siguiente momento, como si una fuerza la hubiera arrancado de la cama y la hubiera colocado contra la pared. La cara del granjero estaba muy cerca de la suya y Andrea se estremeció. Nadie la había mirado con tanto odio antes y había cometido muchos errores en su corta vida. Lo digo una vez y no lo repetiré, dijo en voz baja y por alguna razón fue muy aterrador. Tío Bernardo dijo que no le gusta perder y estoy seguro de que hará exactamente lo que dijo, te quitará el dinero. Lo hiciste llegar a su límite con tu comportamiento. Así que si piensas que voy a llamar y pedirte que te lleve, estás equivocada, no voy a hacer eso. ¿Intentas irte? Adiós y buena suerte. Hay bosques por todas partes, hay lobos y osos. En la carretera, sobre todo, pasan camiones. Si no te importa esto, vete, tal vez alguien te recoja. Me debes y debes mucho. Por cierto, también agregaré el desayuno de hoy a tu deuda, señaló a la mesa. La nevera estará cerrada desde hoy, aún debes ganarte la comida. Y, por supuesto, no dormirás en esta cama, ¿entendido? Andrea lo miraba en silencio con furia en sus ojos. No oigo respuesta alguna. Rugió el granjero. ¿Entendido? Sí, vete al diablo. Respondió Andrea, mientras al siguiente momento entrecerraba los ojos. Le pareció que el hombre quería golpearla, pero su mano, ya en alto, terminó golpeando la pared cercana. Andrea miró con cautela hacia allá, donde quedó una mancha húmeda en el árbol de algún insecto. Repito la pregunta, ¿entendido? Preguntó de nuevo el granjero, y solo ahora Andrea se dio cuenta de que no era ninguna broma, todo era real, todo estaba sucediendo de verdad. Su padre realmente la había dejado pagar la deuda a este tipo y él no estaba bromeando, tenía la intención de recuperar el dinero de ella. Entendido, respondió bruscamente. ¿Y sabes que esto se llama secuestro? El granjero la miró de arriba abajo y se echó a reír. ¿Te has empapado de toda esa tontería de las películas o qué? Supondría que de los libros, pero gente como tú no lee libros. Tengo una licenciatura en filología. Protestó Andrea indignada. ¿Comprada con el dinero de papá? Preguntó el granjero, y Andrea se quedó callada. Podría haber mentido, por supuesto, diciendo que era una estudiante ejemplar, pero él la había descubierto. Durante todos esos años de estudio, Andrea había asistido al instituto solo unas 10 veces. Le mentía a su padre, diciéndole que los profesores la molestaban, le pedían dinero y él solucionaba los problemas cada vez. Mientras tanto, Andrea pasaba su tiempo en actividades más agradables, es decir, en fiestas. En el departamento, había muchos como ella. Era posible comprar trabajos terminados sobre cualquier tema a aquellos que habían venido a estudiar y no solo a pasar un buen rato. Enseñar y defenderse por sí mismos. Bueno, bueno, dijo el granjero de manera vaga, pero muy molesto. Estoy seguro de que te ayudará mucho cuando empieces a limpiar después del ganado. ¿Tienes la intención de trabajar en estas harapos? Preguntó, mirando unos pantalones vaqueros rasgados y un suéter ajustado. No es asunto tuyo. Andrea sacó el dedo. Bueno, ¿y qué me importa? Suspiró el granjero y ordenó, vamos, te mostraré donde vivirás, ya que no logré deshacerme de ti. Llevó a Andrea a un granero grande. La parte inferior estaba adaptada para necesidades domésticas y una escalera conducía arriba. Siguiendo al hombre sombrío, Andrea subió y vio un pequeño espacio habitable. Muy mínimo, una cama plegable, un taburete, una mesita. Aquí están tus cuarteles, anunció. Hazte a la idea. Siéntete como en casa, pero no olvides que estás de visita. ¿Andrea miró a su alrededor con desprecio, como en casa? ¿Estaba el granjero completamente loco? A su parecer, solo podría servir de hogar para algún vagabundo. Bueno, perdón, no es un hotel, gruñó el granjero. Además, no eres una invitada, sino una mano de obra contratada, no lo olvides. Andrea le lanzó una mirada furiosa y ciseó. Me vengaré, no lo dudes. No dudo ni un segundo de que lo intentarás, replicó el granjero. Mientras tanto, debes trescientos mil, más desayuno y ropa. Puedes comenzar a pagar ahora mismo, de lo contrario se extenderá por un año. Los salarios en el campo no son altos. Andrea se quedó callada, prometiéndose que haría todo lo posible para hacer la vida de ese idiota insoportable. ¿Y qué se supone que debo hacer? Dijo con un aire de superioridad. Ya te lo he dicho, procesar carne, repitió el granjero y, sin poder contenerse, agregó, espero que mis ovejas te persigan en tus pesadillas. No esperes eso, duermo profundamente. Dijo Andrea con malicia, siguiéndolo de regreso a la tierra. Resultó que estaba equivocada. Cuando el granjero, suspirando profundamente, comenzó a pelar la primera oveja, Andrea vomitó directamente en el suelo. Los bocadillos asignados abandonaron rápidamente el estómago. Se dio cuenta de lo patética que se veía, pero no podía hacer nada, doblando su cuerpo en un nuevo ataque. El granjero, observándola durante un par de minutos, sacó agua de un cubo y se la entregó. Andrea bebió, temblando de frío. ¿No te gusta? Preguntó el granjero. También querían vivir. Vete al diablo. Gimió Andrea, bebiendo ansiosamente el agua. ¿A dónde voy a ir? Encogió los hombros el granjero. Estoy en casa. Solo que nadie me pone dinero en la cuenta. Arruinaste las ovejas, ahora al menos conserva la carne y las pieles. Ayúdame a empacar la carne y llevarla al refrigerador. Andrea trató de no mirar como él, agitando furiosamente un hacha, cortaba los cuerpos en pedazos. Ella, apartando la mirada y tratando de no respirar profundamente, los recogía, los envolvía en plástico, los cargaba en el carrito y los llevaba a una enorme cámara frigorífica. A pesar de sus esfuerzos, su ropa pronto quedó manchada de sangre y se sintió extremadamente incómoda. Cuando se procesó la última pieza, el granjero se secó el sudor de la frente y se sentó en cuclillas. Andrea, poco acostumbrada, tenía dolor de espalda y estaba agradecida por el descanso. Y en ese momento, en el silencio que se había establecido, sonó un sonido que recordaba al llanto de un niño pequeño. Andrea se sobresaltó, mirando a su alrededor y se dio cuenta de inmediato de que el sonido venía del corral. ¿Por qué estás sacudiendo la cabeza? Preguntó el granjero sordamente. Son los corderos llorando. ¿Crees que las ovejas son tontas, insensibles? Olieron la muerte, después de todo, eran sus madres. Me importa un bledo, declaró Andrea, brillando con los ojos hacia él. Bueno, a la mierda, entonces, a la mierda, el granjero se volvió y escupió en la hierba. Ve y lávate, pareces algún maníaco. Andrea se dirigió hacia donde había dejado la ropa. Vio un cubo con agua de lluvia caliente, se desvistió ostentosamente hasta quedar en ropa interior y comenzó a rociarse frenéticamente con el cubo. Le parecía que la sangre de las ovejas se había impregnado en su piel, en su cabello. Pensaba que nunca podría limpiarse completamente. Después de secarse con la camiseta hecha jirones, se puso los pantalones y la camisa. Miró al granjero. Él ni siquiera la miraba, seguía sentado en el suelo como antes. Sin saber qué hacer a continuación, ella miró a su alrededor y vio un coche acercándose a la granja. Papá cambió de opinión y envió a alguien por mí, fue su primer pensamiento. Sin embargo, cuando el auto se acercó más, se dio cuenta de que estaba equivocada. Tres hombres de apariencia oriental salieron del auto, muy sonrientes y muy peligrosos. Por alguna razón, Andrea decidió eso. Antonio, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás recibiendo a los invitados? Llamó el más alto. Por la tensión en el rostro del granjero, Andrea dedujo que estos visitantes no eran amigos. Estaba ocupado, respondió brevemente el granjero, haciendo un gesto con la mano a Andrea para que se fuera. La chica se quedó ostentosamente en su lugar. Las ovejas murieron, tuve que sacrificarlas para obtener carne rápidamente, dijo el granjero. Desagradable, estoy de acuerdo, asintió el alto con fingida simpatía. Estábamos de paso y decidimos pasar, averiguar, ¿cuándo vas a pagar la deuda? No les debo nada, dijo el granjero entre dientes, apretando un pequeño hacha en la mano. Los matones sacaron armas y estaban tensos, listos para actuar. No me debes, pero tu padre sí, respondió el alto con solemnidad. Según nuestras leyes, el hijo responde por el padre. Mi padre ya te pagó hace tiempo, y lo sabes, Antonio no mostraba miedo, pero cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Ah, los intereses han aumentado. Él no tuvo tiempo de pagar, murió, el alto simuló simpatía. Pero los intereses siguen creciendo. Tienes que pagar, Antonio. No es bueno. Heredaste la granja de tu padre, pero ¿quién le dio el dinero para establecer todo esto? Fui yo. Paga, Antonio. Si pago una vez, la próxima vez exigirán más, respondió el granjero. Los invitados no invitados se miraron y se rieron con una risa gutural. Adivinaste, Antonio, dijo el jefe encogiéndose de hombros. Lo siento, es solo un negocio. Hay pastores, hay ovejas. Yo soy el pastor, y tú, Antonio, eres la oveja. Tú eres el verdadero tonto, dijo Andrea de repente, sin quererlo. Simplemente no podía soportar ver a ese tipo negro haciéndose pasar por un mafioso. Un solo palabra de su padre y meterá la lengua mucho más profundamente y se irá a casa en su pueblo. El moreno notó a la chica, la miró evaluativamente como si fuera realmente una oveja o una vaca puesta a la venta. Antonio, ¿por qué no enseñas a tu mujer buenos modales? Preguntó con falsa suavidad. Ella no es mi mujer, trabaja para mí, respondió el granjero casualmente. Ella es tonta, no le prestes atención. Sí, noté que es tonta, asintió el alto. Bueno, aquí está mi oferta, entrégamela y saldaré tu deuda. Andrea se estremeció, el invitado no estaba bromeando. ¿Y si el granjero decide que es una gran opción? No negocio con personas, respondió el granjero, mirando a Andrea para que se escondiera en el granero. Ella simplemente se enderezó en respuesta, aún no. ¿Quieres carne? Toma. Tomaré la carne, asintió el bandido, pero tus palabras fueron ofensivas, tienes que ser castigado. Arriesgate por tu salud, gritó Andrea. ¿Y sabes quién es mi padre? Cállate, el granjero le gritó inesperadamente. Solo empeorarás las cosas. Los invitados apuntaron con sus armas al granjero. Se levantó y dio una voltereta hacia adelante, saliendo del alcance de los ladrones, luego tomó a Andrea de la mano y la llevó al granero. Sube arriba, ordenó, empujándola hacia la escalera y corriendo hacia el granero. Esta vez no discutió y voló hacia arriba como un pájaro, cerrando la puerta con una mesa. La defensa es débil, pero es mejor que nada. Su corazón latía como un pájaro atrapado. ¿Por qué está pasando esto, por favor? Andrea se congeló, escuchando. Abajo se escuchaban tiros automáticos, maldiciones y gritos. Luego escuchó el sonido de un auto alejándose y se arriesgó a mirar por la ventana. El auto negro se alejaba de la granja. Andrea empujó la mesa y comenzó a bajar. Encontró al granjero abajo, sosteniendo un arma automática del ejército en sus manos. No sabía nada de armas, pero a menudo se mostraba en películas de acción. El hombre parecía muy oscuro, pero, aparentemente, no sufrió daños. ¿Quién te mantuvo en la boca? Él dijo cansado. Tuvimos algo parecido a una mala paz con Christian, ahora comenzará la guerra. Y que, debería haberme quedado de pie y escuchar cómo te mezclaban con barro, le replicó Andrea. Bien, lo siento. Pensé que tenías algo de dignidad. El granjero la miró de una manera que la hizo estremecerse. Voy a llamar a tu padre, que te recoja de aquí. Aquí pronto no serás seguro. Hizo un gesto con la mano y se fue a casa. Perfecto, pensó Andrea con malicia. Así que hice todo bien. Conseguí lo que quería y puse al bandido en su lugar. Bien hecho, Andrea. Después de todo, papá no cuestionará la situación cuando la vida de su pequeña esté en peligro. Pronto van a venir por ti, anunció el granjero, mirando tensamente hacia algún lugar lejano. Desde niña tienes el don de traer desgracias, o es ahora cuando se ha manifestado sobre mi cabeza. Andrea apretó los labios y se volvió. Diga lo que diga, no voy a escucharlo, pensó ella. Mientras tanto, el desagradable granjero seguía hablando por teléfono con alguien. A Andrea no le interesaba en absoluto, así que subió demostrativamente a la habitación encima del granero y se acomodó bastante cómodamente en el catre. Tenía una extraña incomodidad. En el fondo sabía que no sólo había perjudicado a ese hombre del campo, sino que también había traído serios problemas sobre su cabeza. ¿Pero qué? ¿Debería haberme quedado callada mientras esos montañeses se creían reyes? Se convencía a sí misma. Lo puse en su lugar y hice lo correcto. Que él mande en su aldea. Pasó una hora. Se aburrió y decidió mirar afuera. ¿Quizás ya habían venido por ella? Durante su ausencia, la escena realmente había cambiado. Parecía que el granjero se estaba preparando para la guerra. Había acumulado todo tipo de cachivaches, construyendo algo que parecía un puesto de fuego. Andrea nunca había visto uno, pero la palabra apareció en su mente automáticamente. Quizás porque detrás de la barricada había una ametralladora de verdad. También había metido a todos los animales en el granero y los cerró con cerrojos, amontonando cajas y llenándolo de heno. El granjero ni siquiera miró a Andrea, observando el campo con cautela. Pronto, nubes de polvo aparecieron en el campo y él claramente se puso nervioso. Espera antes de disparar. Severamente vienen por mí. Se alarmó Andrea. El auto se detuvo en la puerta. Era Diego, el guardaespaldas de su padre. Inspeccionó los preparativos, hizo un chasquido con la lengua y gritó. Oye, no dispares, son los nuestros. Andrea, sube al auto. Andrea miró triunfalmente al sombrío granjero, resistiendo la tentación de sacarle la lengua. Se acomodó cómodamente en el asiento trasero, estiró las piernas con zapatillas desgastadas y se cerró los ojos de placer. Así terminó su aventura y ahora todo volverá a ser como siempre. Papá gruñirá pero se calmará. Después de todo, ella es su única hija. ¿Y este? Sí, eso es lo que se merece. Hizo que sostuviera trozos de carne ensangrentados. Andrea sintió náuseas de asco. En ese momento, dio la mirada del guardaespaldas en el espejo retrovisor. Algo la hizo tensarse, pero se sacudió la idea. Estaba nerviosa, eso era todo. Chao. Saludó al granjero con la mano y el auto partió por el camino lejos de ese lugar desagradable. Sin embargo, cuando se cruzaron con dos todoterrenos llenos de personas vestidas con camuflaje, una especie de remordimiento le revolvió las entrañas a Andrea. No es asunto mío, que se arreglen solos, pensó y se puso a mirar por la ventana. El conductor estaba en silencio, mirándola de vez en cuando en el espejo. Finalmente, esto la irritó y preguntó bruscamente. ¿Qué quieres? Diego se volteó y miró hacia la carretera. Los árboles pasaban, la cinta de la carretera se desplegaba suavemente bajo las ruedas. Andrea ya estaba harta de este paisaje monótono. Además, se dio cuenta de que necesitaba aire fresco urgentemente. Diego, detente cerca de esos arbustos, exigió. Sorprendentemente, el guardaespaldas actuó como si no hubiera escuchado. ¿Estás sordo? Levantó la voz. Frena, te lo estoy diciendo. Un vistazo muy poco amistoso pasó por el espejo, pero el auto se detuvo. Andrea se movió hacia el follaje, mientras el guardaespaldas se quedó junto al auto. Andrea se acercó y escuchó fragmentos de la conversación. Sí, pronto. ¿Qué puedo hacer? Dile a Cristian que estoy llevando a la chica, no va a desaparecer, escuchó. ¿Qué está pasando? Los pensamientos se agolparon en su cabeza. Ajustándose la ropa, se acercó más, moviéndose tan cuidadosamente que ni una sola rama crujía. Sí, y quiero todo el dinero de una vez. ¿Te das cuenta del riesgo que estoy corriendo? Bernardo me quitará la cabeza por su amada hija. Continuó Diego, y en el interior de Andrea todo se enfrió. Me está llevando a ese tipo oscuro. La idea le pasó volando. ¿Cómo y cuándo tuvieron tiempo de llegar a un acuerdo? Sin embargo, eso no era lo más importante en este momento. Tendría que huir. ¿Pero a dónde? Los pensamientos revoloteaban por su cabeza como pájaros asustados. Andrea nunca se había sentido tan impotente. Incluso cuando su mamá murió y ella estaba muy asustada, su papá la tomó en brazos, la abrazó y prometió que no tendría que preocuparse por nada, que él se encargaría de todo. Papá mantuvo su palabra, Andrea nunca conoció el rechazo en nada. Y ahora, incluso su padre todopoderoso no puede ayudarla. Andrea miró nerviosamente a su alrededor. ¿Huir? Él la alcanzará. ¿Esconderse? Bueno, ¿dónde se esconderá? Dio algunos pasos. De repente, su pie resbaló y Andrea se deslizó hacia abajo, agarrando hierba y apenas conteniendo la tentación de gritar. Desde arriba llovieron ramas, terrones de tierra. Un momento después, todo se oscureció como si se hubiera cegado o se hubiera hecho de noche. Cuando el primer shock pasó, la chica exploró cuidadosamente con las manos delante de ella y encontró una corteza gruesa y áspera. Parecía tener suerte, una rama gruesa no permitía que se derrumbara un trozo de tierra y la enterrara viva, y las hojas y hierba la ocultaban de miradas indiscretas. Cuando el primer miedo pasó, vio que en algunos lugares todavía había luz en el techo. Después de todo, solo no grites, pensó Andrea para sí misma. Estoy viva, solo me caí en algún pozo. Necesitas ocultarte y esperar, luego salir y regresar a la granja. Este Antonio, vaya tipo, pero no la traicionaría. Hubo un ruido arriba y se quedó inmóvil, lista para arañar al traidor con las uñas y pelear como una gata salvaje si intentaba sacarla y llevarla al tal Cristian. Su corazón latía tan fuerte que le parecía que el perseguidor podía escucharlo. Pasaron minutos que le parecieron horas. Todo estaba en silencio y comenzaba a sentir frío. Andrea estaba a punto de arrastrarse hacia arriba cuando escuchó la voz de Diego justo encima de ella. La chica no está por aquí. Se escapó, el traidor. ¿Dónde miraba yo? Solo se escondió en los arbustos un momento. ¿Quién lo hubiera sabido? No pudo haber ido muy lejos. Traigan a la gente, peinaremos el bosque y la atraparemos. No tiene a dónde ir. Yo no soy el culpable. ¿Cómo que no hay gente? Fuimos a la granja a investigar. Bueno, lo haremos en el camino de regreso. ¿Por qué tardan tanto con un solo tipo? Entendido, no es asunto mío. Espero. Siguió el silencio. Andrea entendió que las cosas no iban bien para ella. Fue ingenuo esperar que este despreciable simplemente se fuera. Habló de peleas, lo que significaba que casi comenzaba una guerra en la granja. Una aguja afilada le pinchó el corazón y apretó los labios con obstinación. Sí, resulta que Antonio sufrió de nuevo por su culpa. Esta vez, mucho más serio. Bien, se lo merece. Debería haber tomado el dinero y haberse ido en paz. Pero la memoria le ofreció recuerdos uno tras otro. Como el granjero. Como el granjero la protegió, arriesgándose. Como llamó a su padre, sabiendo que el omnipotente oligarca estaría disgustado. Un sentimiento desconocido de vergüenza y remordimiento hizo que su corazón se encogiera. ¿Qué daría por deshacer todo? No habría tomado el volante. Al mismo tiempo, la ansiedad la invadió. ¿Significa que están matando a Antonio justo ahora en la granja? Este pensamiento la llenó de fuerza. ¿Creen que se quedará aquí en este hoyo y esperará a que la saquen y la lleven a Cristian? No lo esperen. Ella es Torres después de todo. Andrea no tenía idea de qué hacer. Aparentemente, decidieron por ella arriba. Porque escuchó un grito, una maldición, y luego Diego cayó directamente sobre ella. Aún así, encontró a la fugitiva, pero no parecía feliz por eso. Ahora estaba tendido en el fondo del hoyo, y afuera sobresalían estacas afiladas de su hombro y pierna. Con más luz ahora, pudo ver que había varias estacas similares al final de las ramas, y se estremeció. Parecía que el hoyo era una trampa para una presa grande. Tuvo suerte. Quizás mamá en el más allá rezó por su hija descarriada, pero ella cayó al lado de la muerte enfocada hacia arriba. Diego era mucho más amplio y, además, casi en el centro. Además, no mostró signos de vida. Andrea no dudó ni por un segundo. Se arrastró hacia su adversario caído y buscó rápidamente en sus bolsillos. Agarró frenéticamente su teléfono móvil, esperando que no se agotara completamente en sus desgracias. La chaqueta del guardaespaldas estaba abierta, con un revólver en el cinturón. Andrea, sin dudarlo, sacó la pistola, la metió en el bolsillo y comenzó a subir. Su corazón golpeaba fuertemente, las ramas se rompían, pero logró salir del hoyo, que casi se convierte en su tumba. Una vez arriba, corrió hacia el coche. Tuvo suerte de nuevo, las llaves estaban en su lugar. El coche arrancó al instante, Andrea pisó el acelerador y se fue por la carretera. Más rápido hacia la ciudad. Allí estaba su padre, él podía hacerlo todo. Y que hay de Antonio, le recordó su conciencia. Maldiciéndose a sí misma, Andrea encontró la línea jefe en el teléfono y llamó. Sí, Diago. ¿Qué pasa contigo? Se escuchó una voz descontenta pero familiar. Papá, no es Diago. Soy yo, Andrea. Diago es un traidor, quería venderme a Cristian, gritó Andrea. Andrea, ¿eres tú? Su padre se sorprendió. ¿De qué estás hablando? ¿Estás inventando de nuevo? ¿Dónde estás ahora? Papá, no estoy inventando nada. Estoy en el coche de Diego, él cayó en un hoyo. Andrea esperaba que su padre creyera y no pensara que era otro truco de su hija impulsiva. Papá, ahora van a matar a Antonio. Esta frase salió de ella inesperadamente. Parecía que no era asunto suyo. Sin embargo, algo cambió en Andrea misma y estaba segura de que si algo le pasaba al granjero, no se perdonaría a sí misma. Papá, por favor, ayúdalo. Las lágrimas resonaron en su voz. Bueno, cálmate, no te precipites. Mira la carretera. El tono de su padre tenía notas de comando y eso la ayudó a concentrarse. Antonio no es un niño mimado. Estoy seguro de que aguantará hasta la ayuda. Y tú ve a la gasolinera más cercana y espera. Te enviaré a alguien. ¿Y si la persona que envíes también es un traidor? Gritó Andrea desesperadamente. Iría yo mismo. Haz lo que digo. Sonaba como una orden. Andrea voló por la carretera y rezaba para que la ayuda llegara a tiempo. Cuando llegó a la gasolinera, escuchó el ruido por encima, un helicóptero volaba hacia la granja. Mis queridos amigos, más rápido. Por alguna razón, estaba segura de que esta ayuda fue enviada por su padre. En una pequeña cafetería en la gasolinera, se sentó en una mesa y se quedó mirando fijamente un punto. Alguien le puso un vaso de agua delante. Andrea lo bebió de un trago y levantó la cabeza. Gracias. Escucha, amiga, no tienes muy buena pinta. La mujer la miró con lástima. ¿Qué pasó? Es una larga historia. Andrea metió la mano en el bolsillo y se dio cuenta de que no tenía dinero. No puedo pagarte, lo siento. No necesitas nada. La mujer la miró atentamente, notando su cara sucia, las uñas sucias y las heridas. Se nota que has tenido un mal momento. Ve, lávate en el baño. Está bien, Andrea se levantó y caminó hacia el baño para arreglarse. Mirándose en el espejo, se asustó. ¡Qué monstruo! Llenó. Llenó sus manos con agua y se echó agua en la cara, se frotó. Se sintió un poco mejor. ¿Dónde está? ¿Dónde está la chica que llegó en ese coche? De repente escuchó. Sus piernas se volvieron débiles. No vía a nadie, se defendió la mujer. Andrea asomó la cabeza desde el baño. A través de la rendija podía ver a dos hombres de aspecto desagradable acercándose a la mujer que le había mostrado compasión. Dentro de Andrea creció una ola de ira. ¿Acaso había salido de esa zanja solo para caer directamente en manos de los bandidos? ¿Podría incluso entregarse ella misma? Definitivamente no. Y nadie más sufriría por su culpa. Eh, ustedes dos. Aquí estoy yo. Alejense de ella ahora mismo. Andrea dio un paso adelante. Los bandidos la miraron fijamente. Aprovechando su confusión, la mujer se deslizó detrás del mostrador. Mira quién apareció por sí sola. Se rió el más joven. Uf, qué sucia estás. ¿Y por qué Cristian necesita a una bruja como tú? El segundo miró con repugnancia a Andrea de pies a cabeza. Bueno, vamos al auto. Ya has tenido suficiente correteo. Alto ahí. Andrea sacó su pistola. Los bandidos se detuvieron, observando a la chica plantada detrás del mostrador con intenciones de disparar. ¿Estás loca de remate? Preguntó el joven. Solo te estás haciendo daño a ti misma. Suelta el arma, rápido, ordenó el segundo. Cristian dijo que la trajéramos viva, pero no especificó que necesariamente consciente. Dos eventos ocurrieron simultáneamente. Se escuchó un disparo, algo se rompió y los fragmentos volaron. Uno de los bandidos cayó al suelo, el otro se derrumbó a su lado después de recibir una botella de vino en la nuca. La mujer detrás del mostrador miraba sorprendida el resultado de sus acciones. Bien hecho, chicas. Bernardo Torres estaba parado en la puerta, sosteniendo una pistola. ¡Átenlos! Ordenó a los guardias que entraron corriendo tras él. Los empleados de la gasolinera se agolparon por detrás, atraídos por el ruido. Yo compensaré los daños, dijo al bufetero. Con bonificaciones, añadió. Y tú, suficiente aventura por hoy, vuelve a casa, se dirigió a Andrea. Solo ahora ella entendió que el gemido del bandido caído fue causado por un disparo de su padre. Ella solo había golpeado con una botella. Papá, no quiero ir a casa. Gritó. Necesito ayudar a Antonio, lo están matando allá. ¿Y realmente te preocupa eso? El padre levantó una ceja. Ya te dije que tomaré medidas. Aunque resultó que Antonio tiene muy buenos amigos. Entonces mis hombres solo tuvieron que limpiar. ¿Cómo está él? ¿Está bien? Andrea todavía no podía calmarse. Sí, está bien. Está bien, la tranquilizó su padre. Aunque será más fácil reconstruir la granja desde cero. Papá, Diego quedó atrapado en la zanja, recordó Andrea. Él es un traidor. Vamos, te mostraré. Bueno, si es así, vamos, su padre, tras una pausa, cedió. Y pasaremos por la granja. No te quitarás, ¿verdad? Correcto, confío en ti, dijo Andrea y se lanzó a abrazarlo. Presionando contra el ancho pecho de su padre, lloró sin vergüenza. Él la acarició en la espalda, diciendo palabras de consuelo y cariño. En ese momento, él no era el todopoderoso oligarca, sino simplemente un padre aterrorizado por su hija, metida en problemas. Diego seguía allí, en la zanja. Cuando lo bajaron, solo gemía sin intentar resistirse. Lo cargaron en el auto y lo enviaron a la ciudad. Las dos restantes siguieron hacia la granja. Al llegar, Andrea, cuyo corazón se apretaba por la angustia, se dio cuenta, aquí realmente había tenido lugar una guerra local. La cerca estaba rota y en algunos lugares derribada, las ventanas de la casa estaban rotas y el granero se había derrumbado. Ovejas y cabras corrían por el campo, perseguidas por hombres fornidos en camuflaje. Para completar la imagen, un helicóptero estaba estacionado en el terreno, junto a él se encontraban varios hombres igualmente pintorescos. Torres llamó, colgó. Somos nosotros. ¿Atraparon a los últimos? Dejen pasar. Solo ahora Andrea entendió que varios rifles de asalto habían apuntado directamente hacia ellos. Tres soldados más salieron del techo semiderruido del granero, bajando sus armas. Y Antonio se acercó hacia ellos. Su mano estaba vendada y levantó una sonrisa torcida al ver a Andrea salir del auto. ¿Estás bien? Gracias a Dios, dijo con evidente alivio. Andrea se acercó en silencio y lo abrazó por el cuello. Los soldados alrededor murmuraron aprobatoriamente. Su padre tosió. Pero a Andrea no le importaba. Se alegró tanto de ver a Antonio, el granjero que parecía haber odiado tanto, vivo y bien. Perdóname, perdóname por todo, murmuró, incapaz de soltarlo. Antonio extendió una mano, señalando hacia Torres, aparentemente sorprendido. Está bien. Lo hicimos. Te perdono. ¿Qué estás haciendo? Pero yo no. Andrea se soltó de él y miró a su padre. Papá, me quedaré aquí para trabajar en mi deuda, ahora se ha vuelto aún mayor. Ambos protestaron, el padre y Antonio. Bueno, los hombres ayudarán, reconstruiremos desde cero, murmuró Antonio, mirando suplicante al rostro de Torres. Andrea, este tipo ya ha tenido suficiente, bromeó su padre. Aquí es donde te equivocas. Andrea se enderezó con orgullo, a pesar de su pequeña estatura. También soy Torres, ¿sabes? Tú construiste tu negocio desde cero, ¿verdad? Ahora quiero saber cuánto valgo yo. Puedo invertir en el negocio el dinero que tengo en mi cuenta personal. Su padre la miró como si no la reconociera mientras ella continuaba. Papá, eso debería ser para mi boda, ¿verdad? Si alguien me ama con todos mis defectos, debería ser por mí misma y no por mi dote. Antonio, toméime como socia, ¿sí? Parece que tengo un irresistible impulso hacia la agricultura, dijo con otro tono en su oído, casi suplicante. Torres miró a la extraña pareja con atención y luego preguntó a Antonio. ¿Aceptas la oferta? Estoy en SOC, pero después de los últimos eventos, creo que podría funcionar. Y te ayudaré. Sí, todos vamos a ayudar. Gritaron los hombres que los rodeaban en camuflaje. No te preocupes, Antonio, reconstruiremos mejor que antes. Antonio, como si despertara de sus pensamientos, respondió rápidamente. Aquí estoy. Olvidé presentarte a mis amigos. Son mis compañeros. Dejaron todo para venir en nuestra ayuda. Que nadie diga que no existe la hermandad militar. No somos así. Sí, claro, Antonio, se rieron los hombres. Hablas como en un mitin. Tú mismo has rescatado a todos en más de una ocasión. Necesitábamos un poco de acción. ¿Y dónde trabajan todos ahora? Explicó Antonio. Algunos tienen su propio negocio, otros están en seguridad y dos son maestros. Pero cuando se necesitan, sacan las armas y recuerdan sus habilidades de combate. Y gracias, Bernardo, tus hombres llegaron a tiempo y arreglaron todo rápidamente. Llamaron a la policía y se llevaron a toda la banda. No desvíes la conversación, bromeó Torres. ¿Aceptas a mi hija como socia comercial? ¿Tengo opción? Antonio miró a Andrea, quien asintió con la cabeza. Acepta. Siento que este sacudón ha sido bueno para ella, sentenció Torres. Nunca había mostrado tales deseos antes. ¿Quién sabe? Tal vez finalmente se ponga seria. Antes, estaba empezando a asustarme de lo que podría convertirse esta chica. Andrea se enfureció, pero se contuvo. Su padre tenía razón. Solo ahora, mirando a estos hombres duros que estaban listos para abandonar todo y correr a ayudar a un amigo, comprendió lo pequeñas que habían sido sus metas y alegrías. La Andrea de antes murió en ese pozo, se dijo a sí misma Andrea. Voy a demostrar que puedo ser completamente diferente y que mi padre estará orgulloso de mí. Dame la oportunidad de corregir todo esto, dijo en voz baja. Su padre miró a Antonio y luego hizo una señal con la cabeza. Vamos a hablar a solas, dijo, llevándose a Antonio a un lado. Andrea se quedó sola, sin saber qué hacer. Uno de los amigos de Antonio se le acercó, el que llevaba camuflaje. Perdón por la intromisión, pero es muy curioso, comenzó, extendiéndole la mano. Me llamo Eduardo, servimos juntos con Antonio. Andrea, respondió la chica. Su mano desapareció en la enorme garra del hombre. ¿Y tú, qué serás para Antonio, si no es un secreto? Continuó Eduardo. No tomes esto como simple curiosidad, pero hay algo más. Todos sabemos que Antonio se casó con alguien más después de que la chica que esperaba en el ejército no llegó, pero, encontró a alguien más rica y con conexiones. Desde entonces, no se le ha visto con ninguna mujer. Y de repente, tú. ¿Qué seré yo? No lo sé, el tiempo lo dirá, sonrió Andrea. Hasta hace poco, era su enemiga número uno, ahora parece que me estoy convirtiendo en su socia. ¿Y qué pasará después? ¿Quién sabe? Veo que eres una de las nuestras, aprobó Eduardo. Si algo sucede, siempre te ayudaremos, no lo dudes. Él tuvo suerte de tenerte a ti, dijo Andrea. Nosotros tuvimos suerte de tenerlo a él, respondió Eduardo seriamente. Él fue nuestro comandante, siempre estaba detrás de cada colina. Muchos le deben mucho. Bueno, ahora que todo está arreglado aquí, es hora de que nos vayamos. Se alejó. Andrea miró hacia donde su padre y Antonio estaban hablando. Nunca antes se había interesado en cómo vivió su padre en sus años jóvenes, con quien era amigo. Sin embargo, había visto una foto de dos hombres en uniforme militar abrazados desde que era una niña. Qué destino, como puede girar, los padres serán amigos, los hijos casi se convierten en enemigos por su propia estupidez. Andrea, acércate, llamó su padre. Hemos acordado, primero restauraremos la granja, luego compraremos los animales, estableceremos contactos. Tendrás tu propio ingreso de la granja, ya que decidiste invertir. Yo me encargaré de todo. Papá, dijo Andrea con suavidad, pero con determinación, sé que eres mi gran y poderoso Bernardo Torres. Puedes resolverlo todo con un chasquido de dedos. Pero yo quiero intentarlo por mí misma. Junto con mi compañero, si él no se opone. Las cejas del padre se alzaron mientras alternaba la mirada entre ellos dos. Antonio también lucía algo perplejo. No entiendo, dijo finalmente su padre. ¿Decidiste levantar la granja con tus propias manos? ¿Y quedarte a vivir aquí? Sí, eso es lo que he estado pensando, aclaró Andrea. Sí, quiero hacerlo yo misma. ¿O no crees que pueda lograrlo? Su padre solo bufó. Está bien, si no te las arreglas, vuelve a casa. Te ocuparás de los negocios en la ciudad, dijo finalmente. ¿Entonces no confías en mí? Lo desafió Andrea. Su padre levantó las manos en señal de rendición de manera juguetona. Claro que sí, claro que sí. Tranquilízate un poco. Menudo carácter, eres toda una Torres. Alrededor, hubo risas de aprobación. Bueno, a mí tampoco me esperan los negocios. Su padre miró nuevamente a Andrea con una pregunta en los ojos, señalando hacia el coche. Ella sintió con la cabeza. Entendido, entendido. ¿Quién es el mando? Y el todopoderoso magnate Bernardo Torres partió hacia la ciudad. Varios coches lo siguieron con algunos chicos que había enviado en ayuda del hijo de su mejor amigo. Pronto, los amigos de Antonio también se fueron. Un helicóptero despegó y ellos se quedaron solos. Ambos guardaron silencio, observando el caos que se había convertido la granja. Vamos a empezar desde el principio, dijo la chica. Me llamo Andrea. Yo soy Antonio, pero ya lo sabes, respondió el granjero. ¿Andrea, verdad? Preguntó él. Sí, así me llamó mamá. Mi padre decía que ella soñaba con que su hija tuviera el fuerte carácter Torres. Era muy dulce, amable, suave. Parece que a los ángeles les cuesta vivir en la tierra, por eso murió tan joven, dijo Andrea en voz baja. A mí también me crió solo mi padre. Parece que tenemos historias parecidas. Solo que el tuyo está vivo, por suerte, y el mío lo mataron. Andrea, para su sorpresa, se acercó a él de cerca y apoyó su dedo en su amplio pecho. Antonio se estremeció, se puso tenso, luego la abrazó con una mano y la acarició. No me rechaces, ¿vale? Susurró Andrea. Estoy completamente confundida, perdida. Pensé que el dinero lo resolvía todo, que podía hacer lo que quisiera. Como si estuviera vengando a mi padre por no salvar a mi madre. ¿De qué es culpable él? Cuando ella se fue, él estaba sumido en la tristeza. Y aquí yo, todavía tan pequeña, como supo, así me educó. Perdonó todo, me mimaba. Y yo era un desastre. No quiero ser así nunca más, no quiero. Entonces, sé diferente, si has decidido, le dijo Antonio en voz baja. Sé la persona que tu madre y tu padre querían ver. Todavía hay tiempo para enmendarlo todo. ¿Me ayudarás? Andrea levantó sus ojos llenos de esperanza hacia él. Por supuesto que sí, te ayudaré. Incluso compartiré mi sándwich contigo. Se rió Antonio. ¿Y no cerrarás el refrigerador con llave? Preguntó Andrea, sonriendo. Nunca lo he hecho, resopló Antonio. Pero no te acuestes en la cama con los zapatos puestos, no queda bien. ¿Y si no llevo zapatos? Andrea lo miraba fijamente a los ojos. Andrea, ¿a qué vienen todas estas preguntas? Se desconcertó Antonio. Hablo de que ahora mismo lo necesito mucho, susurró Andrea. Quiero sentirme viva contigo. No me rechaces, por favor. Creo que me he enamorado de ti. Solo te lo parece, también él temblaba, ella lo sentía en todo su cuerpo, tan cerca estaban. Es por el estrés, después te arrepentirás. No me arrepentiré, se acercó más a él. Antonio, nunca he estado con nadie antes. No puede ser, exclamó. Perdón, añadió, dándose cuenta de que sus palabras sonaron y dientes. Puede ser. Sí, hubo fiestas, amigos, conocidos. Oportunidades de sobra, pero nunca pude estar con nadie. Sabía que no me querían a mí, sino el dinero y el poder de mi padre. Andrea se puso de puntillas y lo besó en los labios. El beso fue largo, les costó separarse el uno del otro. Luego Antonio levantó a Andrea en brazos y la llevó a la casa, a esa misma cama. Y ya no había lugar para el miedo, los resentimientos ni el dolor. Solo algo grande, puro y jubiloso, para ambos. Cuando más tarde yacían uno al lado del otro, recuperándose de lo eterno que debe haber entre un hombre y una mujer que se aman, Antonio dijo. Oye, compañera, ¿qué opinas de convertir nuestro negocio en un negocio familiar? Andrea se quedó paralizada. Poco a poco, el significado de lo que acababa de escuchar llegaba a ella. Antonio, ¿esto fue una propuesta de matrimonio? Preguntó de nuevo. Él sonrió irónicamente. ¿Y a qué más podría parecer? ¿Lo has entendido bien? ¿Crees que ahora te dejaré ir con alguien más? Para nada, tú eres mi mujer. Papá casi te dio a trabajar conmigo, no por completo para mi uso personal, dijo Andrea. El corazón le latía alegremente, pero la malicia se apoderó de ella. ¿O tal vez simplemente estaba acostumbrada a defenderse de todo el mundo? Pero se convirtió en algo personal, Antonio no tomó la broma. Entonces, ¿estás de acuerdo? Antonio, estoy de acuerdo. Pero dímelo otra vez, por favor, pidió Andrea, levantándose sobre los codos para ver sus ojos. «¡Ah, mujeres!» Murmuró Antonio. Con un movimiento, se levantó de la cama, fue hacia el armario y rebuscó en un cajón. Andrea esperaba, tratando de calmar su corazón. Antonio regresó y se arrodilló, extendiéndole algo en la palma de la mano. «¿Andrea, aceptas ser mi esposa?» Dijo él muy seriamente. En la palma de la mano había un anillo, sencillo y muy elegante. Andrea lo examinaba como si nunca hubiera visto una joya antes. «Es el de mi madre», aclaró Antonio. «Guárdalo como recuerdo». «¿Entonces, estás de acuerdo?» «¿Esperabas librarte de mí así?» Se sorprendió Andrea. «Por supuesto que estoy de acuerdo». Antonio le puso cuidadosamente el anillo en el dedo, quedándole perfecto. «¿Sabía que dirías eso?» Declaró, volviendo a la cama, desde el momento en que te vi. «No te creeré por nada del mundo». Se rió Andrea. «¿Y si así fuera?» Y Antonio empezó a cubrirla de besos de tal manera que a ella no le quedó ganas de discutir. Un mes después se casaron. En la boda estuvieron los amigos de Antonio y la familia de Andrea. A ninguno de sus amigos los invitó. «¿Pero tenía amigos antes de este momento?» Esa es la pregunta. Y aunque el vestido no era de un diseñador famoso, y en lugar de una luna de miel continuaron reconstruyendo la granja, era difícil imaginar una pareja más feliz. «Bueno, Andrea, me has convencido de que eres una verdadera Torres», dijo su padre, levantando su copa por los recién casados. «Te equivocas, papá, ahora soy una Pérez de verdad», se rió la feliz novia. «Pero créeme, eso no es peor en absoluto. ¡Felicidades!» Gritó su padre, y en sus ojos brillantes era evidente que estaba orgulloso con todo su ser de su hija, quien logró sorprender incluso a él, el poderoso oligarca Bernardo Torres. Los recién casados se besaron y fueron felices, mientras aquellos en el cielo los miraban, quienes los amaban más que a la vida misma y siempre deseaban lo mejor para ellos. Y sonreían, felices por los niños que encontraron la verdadera felicidad. Eso que no se puede comprar por ningún dinero.